A lo macho no quiero habanero Trabajando se me olvida Volver a empezar Te prometo señor dojo che Cuando tenga che Che me echa nomás La parranda que trae va entrenoche Donde ponche y vos derroche Hasta ahogar mi voluntad Ay que coche no me emborraché Por falta de che Che me echa nomás Que chabochas la che vecha Que che chube a la cabeza Anda chaba chube y chive Otro bacho de che vecha Cuando macho de che vecha Anda chaba chube y chive Que che chube a la cabeza Que chabochas la che vecha Y que sirvan las otras yo las pago Ahora si que se acaba el tequila y las bilis borracheras Como dice usted Pa' variar quiero un buche otra vez Y luego otra che Che me echa nomás Que se acabe también la charanda Como dice que ya dijo el señor goco ché Que pacho, que pacho vamos ahí Que traigan más che Che me echa nomás Que chabochas la che vecha 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 Muy bien Ahí tienen a los dos reales Y esto fue la canción Es la che vecha Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Cinco y ya tres minutos La hora exacta A Esther Camacho de Chicago Les saludamos A Baldo Delgado de Roxford, Illinois También les decimos buenos días A Luis Venegas de McHamey, Texas También les saludamos A Luis Zamudio de N'Haiward Por acá en California Le hacemos llegar el saludo Y a Ricardo Govea de Chicago Oiga, les saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días José Fuentes de Joaquín, Texas Les saludamos Les agradecemos el llamado telefónico Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El turco Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Tengo recuerdos de ti Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados Cuando eras tú mi ilusión Para que recordar Para que recordar amor Primer amor Y sin ti no puedo estar Aquí me siento a cantar Aquí me siento a cantar Aquí me siento a ver A ver si puedo olvidarme Que fuiste que fuiste Que fuiste tú mi querer Dentro de mi corazón Fuiste tú mi primer amor Y mi única ilusión Y mi única ilusión Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Ya tenemos en Laboratorios Mayo La deliciosa leche de alpiste Mayo 100% natural La leche de alpiste Mayo Es excelente Para todas aquellas personas Que quieran mantenerse Sanas y saludables La leche de alpiste Mayo Es un gran remedio Para afecciones de los riñones Mantener la salud normal Del corazón El hígado Y el páncreas La leche de alpiste Mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará A reforzar Las defensas de su cuerpo La leche de alpiste Mayo Tiene una proteína Increíblemente poderosa La cual tiene Sus menoácidos estables Lo que induce A una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de alpiste Mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente La capacidad de adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye Un eliminador del diabetes La leche de alpiste Mayo La recibe en frasco de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares Y 95 centavos Más gastos de envío Pídalos hablándonos A los teléfonos Que sus llamados Son completamente gratis Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y si nos solicita La leche de alpiste Mayo En línea Visitándonos en nuestra página De internet MayoLabs.com Recibirá un 25% De descuento Y además Escuchará nuestros programas De Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de alpiste Mayo La cual la recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Hasta ayer Fui feliz Hasta ayer Hoy te vas Y te llevas Mi amor Desde hoy Desde hoy Ya no sé A dónde iré Me siento perdido Y no sé A dónde voy Desde hoy Empecé a tomar Y no puedo Embriagarme ¿Qué hago? Quiero algo Quiero algo Más fuerte Que el trago Si tiene veneno Veneno Me das Hasta ayer Fui feliz Hasta ayer Desde hoy Yo no sé A dónde iré Pasaré A la historia Del vicio Tirado en el quicio De un bar Moriré Y sírvame Las otras Concares Desde hoy Empecé A tomar Y no puedo Embriagarme ¿Qué hago? Quiero algo Más fuerte Que el trago Si tiene veneno Veneno Me das Hasta ayer Fui feliz Hasta ayer Desde hoy Yo no sé A dónde iré Pasaré A la historia Del vicio Tirado en el quicio De un bar Moriré Todo padre Responsable Sabe que sus hijos Deben de tomar Vitaminas En las edades De 5 y 12 años Sus hijos Necesitan tomar Minerales y vitaminas Como la vitamina A La B La C La D La E Y vitamina B12 Que al tomarlo Tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo Sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los laboratorios Mayo Vienen Super reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores Para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos Más el envío Y se piden A laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede usted marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita De laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente para sus niños Que por alguna otra razón Han dejado de comer Los mira que no tienen ganas De jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno, déjeme decirle Que a sus niños Le están pidiendo Que los vitaminen Y nosotros En Laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea Demasiado tarde Pida Mayo Vita De Laboratorios Mayo No pertenezco al mundo Donde vives Lo sé y eso me causa Gran tristeza Tú vives incrustada En la fortuna Yo vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ya no puedas Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Ahí podrás comprar Hasta milagro Tú miras el amor Según su monto Le niegas el valor A las pasiones Prendido a una esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Tú vives destrozando Corazones El sol y la esperanza Son eternos El odio y el amor Son compañeros Tú puedes presumir De mil amores Yo puedo presumir Que fui el primero Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ya no puedas Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a la feria Ahí podrás comprar Hasta milagro Tú miras el amor Según su monto Le niegas el valor A las pasiones Prendido a una esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Corazones Laboratorios Mayo Se enorgullece En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio Catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo reciben Dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y solo le cuestan 54 dólares 95 centavos Más gastos De envío Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo En Durango Comenzó Hola queridos amigos Les hablan sus amigos El dueto chamisal Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza El tiempo de aguas Ya comenzó Que me gano con quererte Si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no siento tu calor Quiero ahogar esta tristeza Con botellas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento Tú debes volver Yo te voy a esperar Por bien de los dos Vuelve mujer Vuelve mujer Cura este dolor De mi alma herida Vuelve mujer Alivia este dolor Bien de mi vida Quiero ahogar esta tristeza Con botellas de licor Con botellas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento Tú debes volver Yo te voy a esperar Por bien de los dos Vuelve mujer Vuelve mujer Cura este dolor De mi alma herida Vuelve mujer Vuelve mujer Alivia este dolor Bien de mi vida Quiero ahogar esta tristeza Con botellas de licor Te quiero besar Te quiero tener En mi pensamiento Tú debes volver Yo te voy a esperar Por bien de los dos Es usted de las personas Que trabajan agachados O pasan largas horas sentados Ya no soportan Esos terribles dolores De los riñones Están preocupados Porque su organismo Retiene líquidos Los pies y las manos Se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces ponga usted Mucha atención Riñocin es la solución Si Riñocin De Laboratorios Mayo El diurético moderno Y natural Que en su presentación De tabletas fáciles De tomar Le ayudarán a eliminar El exceso de agua En el cuerpo Y olvidarse De esos horribles Dolores de los riñones Que a veces Le hacen llorar Con Riocin De Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar Mejor su trabajo Porque sus dolores Serán cosas del pasado Claro Si empieza a tomar Riñocin Riñocin Si Riñocin De Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga Y todo lo que obstruya Las vías urinarias Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin De Laboratorios Mayo Deje de sufrir Y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan Los irritados riñones Pida y tome Riñocin De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomar Riñocin En pocos días Sentirá la diferencia Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Y recuerde que si hace Su compra en línea Visitándonos nuestra página De internet Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin De Laboratorios Mayo Esta canción que yo ahorita Te canto Esos son los recuerdos Que dejo Porque me voy Para tierras lejanas Antes que me dejes Te dejo ¿De qué me sirve Seguir yo a tu lado Si no supiste Quererme Por eso me despido Con mis canciones Y al fin Ni a ti Ni a mí No nos faltan Nuevos amores Hola mis cuates Traigan algo en ella Porque yo quiero Que brindemos Yo decidí No volver más Con ella Hoy muere Y muere Mi sueño Fuiste sincera Hasta que tú quisiste Después de mí Te reíste Al verme enamorado Tú te creíste Muy grande Junto a mí Ya no te quiero Y me despediste Muy bien Ahí tienen a quienes fueron Los marineros del norte No, los mineros de Durango Son los mineros de Durango La canción es Tierras lejanas La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Déjenme decirle Buenos días Álvaro Rayo Álvaro Rayo De Downey Por acá en California Salvador Álvarez De Anaheim, California Cleofas Cruz En Long Heart, Texas Oiga, les saludamos Les decimos buenos días A Rico Palacios De United States Esto viene siendo En Breer, Texas Por acá nos sintoniza Y a Alda Salas De Louisville, Kentucky También les saludamos En esta mañana Y a Liseo Will De San Antonio, Texas Oiga, pues les saludamos Les decimos gracias mil Por su llamado telefónico Déjenme decirles Que tenemos esto Para ustedes Cuando hablo De las manchas En el rostro Me refiero A las ocasionadas Por el paso De los años Pero también De las producidas Por factores ambientales Como el sol El aire Que aceleran Su aparición Y también Por el embarazo Pero déjenme decirle Un secreto La mayoría De las manchas En el rostro Pueden desaparecer Con el tratamiento De Laboratorios Mayo Mejor conocido Como Quita Manchas Y me estoy refiriendo Al tratamiento Para las manchas Del cutis Con la crema blanqueadora Y la crema onmectante De nuestra línea De belleza De Laboratorios Mayo La crema blanqueadora Gradualmente Desvanece Las manchas Es perfecta Para usarse En la cara En las manos O en otra parte Del cuerpo Y usted comprobará Que en poco tiempo Las manchas Desaparecen Dejando el color De la piel Parejo y radiante Por su parte La crema onmectante Hidrata y provee Protección a la piel Contra los rayos Del sol Para evitar Para evitarse De colores Para evitarse de colores Esta hidratación También reduce El envejecimiento Prematuro De la piel Y recibe dos cremas La blanqueadora Y la onmectante Pídalas el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la república mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al solicitar el tratamiento Quita manchas A través de nuestra página De internet MayoLabs.com Tendrá automáticamente Un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El tratamiento Quita manchas De Laboratorios Mayo Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Me expiré esta ansia loca Nadie como tú Me dio su corazón Eres mi ilusión Mi cachito de duro Yo te doy mi amor Con gran plenecí Y por qué baila Como otra Ninguna Por eso puede ser Nada más Para ti No te doy mi amor y 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 los montañes del álamo y esto fue la canción es cachito cachito de luna oiga le escucharon claro a través del programa internacional de laboratorios mayo de los ángeles california laboratorios mayo de méxico déjeme decirle buenos días alejandro bermúdez de chicago a quien le saludamos en esta mañana gregorio cervantes de en medar texas juan de la cruz de charlores nos vio así charlores villegas y a juan villegas de planta y florida también le saludamos david de oiga le saludamos les decimos muy pero muy buenos días le falta energía oa lo mejor es hasta diabético no todo es mala noticia porque para su beneficio ya tenemos el super nopal nueve el suplemento perfecto para recuperar esa sensación de salud y bienestar y repito si usted es diabético esta noticia es importante ya que el super nopal nueve Es la única fórmula reforzada con aloe vera, ajo, perejil, lecitina, uña de gato, cartílago de tiburón, acaí y noni. Y todo esto concentrado y encapsulado para su uso fácil y efectividad. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para pedir el Supernopal 9 reforzado científicamente con los elementos necesarios para amenorar sus males y hasta el control de ellos. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A sus órdenes, cualquier día y a cualquier hora, siempre al servicio de su salud. Sea o no diabético para una mejor salud, un mejor producto Supernopal 9 Reforzado con acaí y noni Todo natural y muy efectivo para los que quieran bajar de peso sin sentirse cansados o agobiados. Supernopal 9, el favorito de los diabéticos y con los antioxidantes más potentes que la naturaleza nos haya dado. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quiere hacer su compra por internet visitándonos en mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos y solicite el Supernopal 9 Así es, claro que sí. Bueno, pues háblenos los teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas. Radica usted en la República Mexicana, marca el 0-1-800-0265-789 Acá en la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes las 24 horas. Háblenos el día de hoy. Siente en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has destrozado ese amor que fue tan tuyo No más morirte por el mundo a navegar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te acordarás Cuando a mi lado volverás Arrepentida con la esperanza De que cure yo esa herida Y el sufrimiento que en la esperanza Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Muy bien, ahí tienen a los nuevos cadetes Arrubias, él nos sintoniza por acá en Chicago A José Castro de Los Ángeles, California También le saludamos José Acampos de Newbury Park Por acá en California Le hacemos llegar nuestro saludo El día de hoy a Antonio Marín De Simi Valley por acá en California Claro que también le saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Ya viene el 14 de febrero Día de la amistad y del amor Y Laboratorios Mayo les ofrece Una especial para este día de la amistad Para que se lo regale a su esposa A su novia o la persona que más aprecie Ahora Laboratorios Mayo de Estados Unidos y México Le ofrecen tres de nuestros mejores productos Para el hombre y la mujer Le mandaremos un tarro de la crema Con vitamina A y colágeno Lo ideal para proteger y vitaminar su cutis Con el pasar de los años El soporte de la piel llamado colágeno Disminuye y pierde proteínas Haciendo que aparezcan líneas y arrugas Con la crema con vitamina A y colágeno Al aplicarlo le nutre y suaviza la piel Dejándola sedosa, limpia y radiante Además le mandaremos un frasco con la vitamina E Ideal para darse masajes en su cuerpo Dejándolo hidratado, suave y sedoso También recibirá un frasco del exfoliador corporal Con lavanda y menta Nuestro exfoliador con menta y lavanda Es diferente a nuestras otras exfoliaciones Porque se han usado los mejores ingredientes Como sal del mar muerto Y la sal de Epsom Lo que le hace perfecto para dar un masaje a su cuerpo Que permite que las sales se absorban en su piel Ayudándole a relajarse e hidratar su cuerpo Además recibirá un semanario con un chapado de 18 chocolates Completamente gratis Todo esto por solo 59.95 más gastos de envío Háblenos En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos en nuestra página de internet Mayolabs.com Y haga un bonito regalo Este día de la amistad Este 14 de febrero Así es Bueno pues háblenos Háblenos nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 0-1-800-012-65789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Haga un bonito regalo Este 14 de febrero Día de la amistad Día del amor Día de los enamorados Así es que háblenos Háblenos El día de hoy Madre En la puerta hay un hombre Pide un pedazo de paz Este enfermo Muy enfermo Quiere lo deje pasar Me dice Él es mi padre Que un beso Me quiere dar Madre Porque me dijiste Que yo no tenía papá Hijo mío Eres tu padre Y siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste Con otra mujer se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide Dile que puede pasar Señor yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted me pide Que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de paz Los rancheritos del Topo Chico Y esta fue la canción Es limosna Limosna de único La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Yo sé que al verme Me muestras de gusto Y mi presencia Te produce Enfado Y te hace daño Que a buscar Te vengo Y vas siendo Siempre de mi lado Ojos que lloran Sin saber De mi Y van llorando Por el mundo entero Pero tú En cambio Me muestras Y no te denes Y así me pagas Lo que yo Te quiero Que no me quieras Eso no Me importa Que me desprecies Es un bien Que me haces Que no me quieras Eso no Me puedes Al fin y al cabo Como matan Muere Los relámpagos De Norte La canción Esto fue precisamente El disgusto La escucharon Claro A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Doña Josefina Tanto se rasca Que toda la piel Se irrita Le picaría un mosquito O tal vez una hormiga O simplemente Su piel Sufre de resequedad Pero con comezolín La comezón se le va Muchas veces El jabón O tal vez El detergente Que perjudican a la gente Y les produce comezón O simplemente Los insectos Que prefiero ver los muertos Nos pican Y la comezón No espera Empieza usted Rasca y rasca Hasta que se desespera Y para ponerle fin Laboratorios Mayo Les ofrece comezolín Y al flotarla La picazón se va 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Comezolín A la comezón Le pone fin Es crema de cortisona Que enseguida Que la frota Bienestar le proporciona Crema comezolín La puede solicitar Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 La crema comezolín La puede solicitar A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Y si hace su compra Por este medio Tendrá un 25% Punto de descuento Y además Escuchará El programa De Laboratorios Mayo Pida comezolín El día de hoy A la luz de las estrellas Empuñaba Su guitarra Le cantaba Le cantaba Las botellas El alcohol Lo apasionaba José Manuel El Borrego Jiménez Se apellidaba Lo quería mucho Su prieta Marcelina Se llamaba Cuando se iba De su casa Ella siempre Lo buscaba Pero él Pero él tenía Un escondite Donde nadie Lo encontraba Cuando estaba En las cantinas No sentía Ningún dolor Por cuatro popas De vino Dejaba El más grande De amor El borrego No era tonto Porque siempre Se cuidaba Pero un día Que vino Reina A invitarlo A la parranda Cuando llegó Marcelina José la tenía Abrazada Lo mató Por su cariño Ya no pudo Decir nada Cuando reina Y sus amigos Gritaron Aquí no hay nada Ella se cubrió De llanto Pero se guardó Una mano Cuando estaba En las cantinas No sentía Ningún dolor Por cuatro copas De vino Dejaba El más grande Amor El mes del año No importa La tos Cuando llega No llega Por una cosa O otra La tos Cuando llega No llega Y no hay que aguantarla Mucho menos Soportarla Cuando existe Bronquimayo 100% natural Contra la tos Nada igual Laboratorios Mayo Como siempre Al servicio De su salud Y ahora le ofrece Bronquimayo De acción rápida Contra la tos Y las flemas Es un especturante Con eucalipto Gordo lobo Guayacol Tomillo Poleo Menta Y el rico dulzor De la miel de abeja Que son ingredientes especiales Para el bienestar De los bronquios Para niños y adultos Bronquimayo Es infalible Y solo le cuesta 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y recibe Dos frascos De bronquimayo Si escuchó usted bien Dos frascos De bronquimayo Por solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No espere No espere a que la tos Progrese Y esas flemas Le ahoguen Combátalos Con el jarabe Bronquimayo Que tiene todo Lo necesario Para hacerle sentir Bien y muy pronto Si la tos No lo deja Trabajar en paz Ni dormir tranquilamente Con el jarabe Bronquimayo La vida es diferente Así que haga Lo que hace Toda la gente Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para usted Que se encuentre En la República Mexicana Puede llamarnos Solicitando el jarabe Bronquimayo Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y solicite Bronquimayo Que le quita la tos Y le saca las flemas El menos de que cante el gallo Quiera hacer su compra En línea Visítanos en Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y además Escucha el programa De Laboratorios Mayo Nos encuentra En Mayolabs.com Y solicite El día de hoy Bronquimayo De Laboratorios Mayo Un producto Que lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo Hoy somos padres Alegres porque vemos Crecer los hijos Que Dios nos regaló Pero más tarde Seremos viejos tristes Cuando se marchen Y digan el adiós Así es la vida Nacer para morirse Así es la vida Crecer para volar Cuanto viejito Se encuentra Solitito Acompañado De su triste Soledad Que Dios bendiga A los hijos Y a los padres Le dan cariño Y lo saben respetar Que Dios bendiga A los hijos Que regresan Que por sus padres La vida quieren dar Un viejo solo Decía Tengo a mis hijos Viven con lujo Con dinero Y con poder Y yo camino Viviendo por las calles Pues se olvidaron Que cuidó De su niñez Son padres tristes Aquellos viejecitos Que llegan solos Hasta el fin De su vejez Así es la vida Brindarle todo A un hijo Sin la esperanza De cobrarle Alguna vez Que Dios bendiga A los hijos Y a los padres Les dan cariño Les dan cariño Y los saben respetar Que Dios bendiga A los hijos Que por sus padres La vida Quieren dar Muy bien Muy bien Ahí tienen a los tigrazos Del norte La canción Es padres 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 tristes Oiga yo creo Que nos vamos Nos despedimos Del programa Correspondiente A esta precios De ese bella mañana La invitación Claro para que el día De mañana Eso de las cuatro Sintonizan aquí A través de nuestra Red de emisoras Pablo Carrió Y su amigo Como siempre Les dicen Muchísimas gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga